No, 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 no puedo pensar en eso Pero, pero, que no pienses en eso Margarita es una chica linda Y es muy raro que una chica tan linda se enamore de mi Pero es que la flacucha es un poco rara Ay, no, por Dios Hola, mi pollo Hola ¿Qué te pasa? ¿Te molesta el uñero otra vez? No, 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 no es eso Entonces Mira, Margarita Yo te quiero mucho, ¿ya? Ay, yo también Eres mi pollo favorito Pero tenemos que terminar ¿Qué? ¡Todo no entiendo! ¿Qué tienes, ah? Margarita, no me pegues Deja de decir soncera, pues Por favor, sentémonos y conversemos como dos personas adultas No quiero ¿Para qué? ¿Para que me digas tontera? Por favor, Margarita, deja que te explique ¿Sabes qué? No entiendo, eres un tonto Todavía que yo Que yo estoy contigo ¿Y tú vienes y me terminas? ¿Ah? ¿Ah? Es que a la señora Berta no le gustas ¿Qué hablas? Señora Berta La amante de don Gilberto ¿Don Gil? ¿El de la bodega? Sí, su amante que vino de Chalhuanca Mira, creo que el sol te está afectando un montón Mira, mi amor Siéntate y yo te voy a traer un vacío No, no, no es eso, Margarita La señora Berta es una persona muy sabia Y ella me dijo Que Que tú no eres para mí O sea, que viene una mujer De los Andes Con toda su sabiduría milenaria Y si te dice que yo no le gusto Terminas conmigo ¿Ah? O sea, que también crees en la predicción de los mayas ¿No? Su calendario es muy exacto Y llega hasta el 2012 Qué bien Tampoco le gustas al padre Emanuel ¿Sabes qué, Kevin? No quiero saber nada de ti Gracias por ver el video Y ya lo kao O sea, la seafood Que tiene una mujer